Enfrentamientos armados dejan 11 muertos en Sinaloa y Tamaulipas Enfrentamientos entre grupos armados en los estados de Sinaloa y Tamaulipas, en la parte norte de México, dejaron un saldo de 11 muertos, informaron este viernes los gobiernos de ambos estados. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, en el noroeste del país, dijo en un comunicado que se registró un enfrentamiento armado la madrugada de este viernes entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada que dejó como resultado la muerte de seis personas en la localidad de Salvador Alvarado, en el norte del estado. Agregó que se reforzó la vigilancia en la zona para ubicar a los responsables. Por su parte, el gobierno de Tamaulipas informó en redes sociales que cinco personas murieron y una más resultó lesionada en la fronteriza ciudad de Reynosa, en el noreste de México, aunque no dio más detalles. Sinaloa es el bastión del cartel del poderoso Joaquín el Chapo Guzmán, quien fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero de este año, y es acusado de dirigir uno de los mayores imperios de la droga en el continente americano. Tras la detención y extradición de Guzmán, el cartel de Sinaloa vivió una pugna interna entre los hijos de El Chapo y Damaso López el Licenciado, un poderoso capo que fue detenido a inicios de mayo en Ciudad de México. Tamaulipas, estado fronterizo con Estados Unidos, es escenario de pugnas entre bandas de narcotraficantes, los Zetas y sus antiguos socios del cartel del Golfo. ¡Suscríbete al canal!